Noelia López, una chica normal, hoy tiene 15 años, cuando tenía 12 aproximadamente, empezó a decir que tenía en su cuerpo tres mujeres más. Una se llamaba Amanda, la otra se llamaba Jessica y la otra se llamaba Sara. Esas tres mujeres le reclamaban por una vida inconclusa, un accidente en el que alguien fue culpable. Esos tres seres, ya convertidos en presencias demoníacos, habitaron la mente y el alma de Noelia López. Sacarlas implicó el exorcismo. Obviamente, este episodio pone en tela de juicio toda la racionalidad de los que somos racionales y obviamente alimenta la locura de los que son críticos o incluso creen en este tipo de cosas. Lo cierto es que el exorcismo de Noelia López es un documento imposible de dejar de ver. Para la polémica, para discutir, para creer o para no creer en nada. Lo cierto es que nadie puede permanecer ajeno a esta realidad que va a haber ahora. ¡No! 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 Esta chica se llama Noelia, tiene 15 años y dicen que estuvo poseída por tres demonios.